Con el fin de las vacaciones de invierno y el retorno hoy a clases de la mayoría de los escolares en Chile, el Ministerio de Salud ha llamado a prevenir los contagios del virus respiratorio ante un posible rebote de virus. Para hablar de este tema estamos con Camila Salas, pediatra del Servicio de Urgencia de la Clínica Alemana. Aquí la tenemos ahí telemáticamente porque me imagino yo que están con mucha pega ahí en la clínica también. Gracias por acompañarnos. Ha bajado un poquitito la demanda, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí hoy día. Bien, efectivamente con las vacaciones escolares ha bajado la demanda, tanto de la consulta ambulatoria como la de urgencia como la necesidad de hospitalización de los niños. ¿Existe la posibilidad de un rebote del CINCICEL? ¿Habíamos escuchado la última semana o es difícil de preverlo con las cifras de ahora, digamos? La verdad es que no es nada difícil de prever. Lo más probable es que tengamos un rebrote de los virus respiratorios, tanto de CINCICEL como de otros virus que están empezando a aparecer, como el metanomovirus, por ejemplo. Porque es esperable que si los niños vuelven a estar juntos, se vuelven a juntar, haya un rebrote tanto de enfermedades respiratorias como también podrían haber de enfermedades digestivas. Escuchábamos recién en la mañana a la Ministra de Salud recordando que hay que volver con los niños, sobre todo con las mascarillas, al colegio. Ella decía en espacios cerrados, mascarilla. En espacios abiertos como el recreo, saquemos unas mascarillas para que los niños puedan jugar. ¿Es tan recomendable eso o la mascarilla siempre? Mira, la verdad es que en espacios confinados, en espacios cerrados, lo más recomendable es que usen mascarilla. Ahora, si van a estar jugando en el recreo, corriendo en espacios que estén aireados, ventilados, no es imprescindible que usen la mascarilla. Lo principal es que sean en espacios cerrados, cuando están a menos de un metro, cuando están sentados en el banco, al lado del otro compañero, tienen un compañerito adelante, ahí son muchas más las probabilidades de que se transmitan los virus, son salas encerradas, hace frío, se ventilan menos. Por lo tanto, lo más recomendable es que en espacios cerrados sí usen la mascarilla. Los chiquititos son bien obedientes, los niños que van en primeras etapas y se ponen la mascarilla. Los adolescentes son más víscolos, les gusta menos por un tema estético y qué sé yo. Pero uno tiene el problema en la mañana de sacar a los niños demasiado abrigados, pero están muy heladas las mañanas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mucho abrigo, que se vayan desabrigando de a poco. ¿Por dónde va la cosa un poco para que no se nos refríen? Aunque inevitablemente unos doctores nos dicen, igual se te van a resfriar en estos meses. Sí, mira, lo principal es que los niños se resfrían por virus. El frío, si bien podría disminuir un poco los medios del cuerpo de estar atento a los virus, no produce resfríos de por sí. Entonces, lo importante es que los niños se abriguen por capas, porque los mandamos de repente muy abrigados, llegan a una sala de clases toda calefaccionada y la gran mayoría de los niños no se acuerda de abrigarse para salir al recreo. Entonces, mandarlos abrigados por capas y, en este caso, la mascarilla surge, si los mandamos desde la casa, surge algún efecto también, porque al tapar la nariz y la boca, hace que entre menos aire frío a través de la vía respiratoria y que con eso podamos tener un poco más de protección también en la nariz, para que puedan combatir los virus que pudieran llegar a entrar. ¿Y en ese sentido, las orejeras sirven, por ejemplo, o no? Es que los oídos no son una vía de defensa propiamente tal de que entre los virus. En general, los virus no entran mucho por los oídos. Si un niño está con notitis, probablemente sí le sirva la orejera para el dolor, pero para evitar un resfrío, no, no sirven las orejeras. Sería principalmente el cubrir nariz y boca. Bueno, hay que estar recordándoles siempre el lavado permanente de manos, ¿cierto? El aseo personal, que es súper importante, no porque se nos haya ido la pandemia, digamos, vamos a dejar de hacer eso, que ayuda bastante, sobre todo en el colegio, donde están un poquitito fuera de la vista de los papás. Bueno, la verdad es que el lavado de manos es una medida que ha existido siempre y que debiera seguir existiendo, y es una costumbre que debió haber quedado arraigada después de la pandemia. Entonces, el higienizarse las manos, ya sea mediante el uso de alcohol gel o el lavado de manos, es una conducta que debiéramos tener por siempre, y no solamente en invierno, sino que en toda época del año, no solamente cuando vamos al colegio, cuando andamos en transporte público, después de dar las manos, de saludar, es una medida que es muy importante para evitar la transmisión tanto de virus respiratorios como de virus digestivos también. Sí, pues las sociedades van aprendiendo con todo esto que nos va pasando. Si nos vienen meses complejos, ¿va a ser complicado lo que queda de julio y agosto principalmente? A ver, si nos basamos en lo que pasó el año pasado, que fue el primer año que tuvimos pospandemia, debieran ser igual meses complicados, porque sigue habiendo frío, porque va a haber circulación viral, por lo tanto debiéramos estar preparados como sociedad, como equipo de salud, para esperar un rebrote de las enfermedades respiratorias. ¿Cuándo llevo a mi hijo al servicio de urgencia? Porque también lo que pasa es que papás se sobrepreocupan y no necesariamente lo llevan cuando tienen que llevarlo, que genera eso, que se atoche el servicio de urgencia y que muchas veces los niños se contagian de cosas más complicadas de las que llevaban, digamos. Entonces, ¿cuándo sí o sí digo ya, esto es por urgencia? ¿O no es tanto para urgencia y lo puedo manejar un poco en casa, viéndolo y monitoreándolo ahí permanentemente? Esa es una pregunta súper importante que no cansamos de repetir, ¿no? Porque no es solamente que tu hijo se pueda contagiar de otra cosa, él espera y también es que hay personal de salud que está trabajando muchas veces con niños que están muy enfermos, que están críticos y tienen que estar dividiéndose entre estar viendo a este niño crítico, muy enfermo, que necesita que estemos ahí con él y tenemos que estar yendo a ver otras cosas que quizás podrían haber esperado el día siguiente, una consulta ambulatoria o subsiguiente o, dice llanamente, no era necesario que vinieran a la urgencia. Entonces, ¿cuándo hay que acudir a la urgencia? Menor de tres meses con síndrome respiratorio es mejor que vaya a la urgencia. Un paciente que lleva más de tres días de fiebre, un paciente que pese a que yo le bajo las fiebres sigue muy decaído, que cuesta despertarlo, que no se está alimentando. Cuando vemos signos de dificultad respiratoria, cuando vemos que se le hunden las costillas, que se ponen azules los labios al reír, toser, llorar, tratar de hablar, cuando vemos que se le mueve la nariz, que se produce como un aleteo en la nariz, esos son signos que nos hacen ver que este niño requiere una urgencia. En general, cuando nosotros decimos, ¿será como para llevarlo a la urgencia? O mejor lo voy a llevar a la urgencia porque el día trabajo todo el día, entonces así la urgencia me queda como más a mano. En general, eso no requiere una urgencia. La urgencia es cuando el niño la necesita. Y los momentos en que el niño la necesita son las cosas que acabo de describir. Sí, pues además la teleconsulta es una buena salida para cosas que no son tan graves, porque ahí el doctor te puede guiar un poco con los remedios, y uno de eso pudiera controlarlo medianamente en casa, ¿cierto? Es que además la teleurgencia, porque muchos pacientes dicen, y yo también muchas veces digo, pucha, es que la teleurgencia no voy a poder saber si es que tiene una bronquitis o tiene solamente una laringitis, si es que es solamente un resfrío, porque no estoy escuchando al paciente. Pero da la opción de educar, que eso es muy importante. Entonces yo le puedo decir a un papá, mira, ¿sabes qué? Por lo que tú me estás contando, creo que sería súper bueno que en dos o tres días más dejes ya pedida una hora con un pediatra o un médico para que pueda examinar a tu agua. Pero antes, si pasa esto, esto o esto, necesito que te vayas a urgencia. Entonces no solamente es una instancia de... también de educar y de que los padres puedan saber a qué estar atentos y qué esperar a la evolución de la enfermedad de su hijo. Y lo otro que es sumamente importante que los papás se ven enfrentados en la mañana es mandar o no a su hijo al colegio cuando no se sienten tan bien. Por varios aspectos. Primero porque muchas veces no tienen con quién dejarlos en casa, que es una cuestión brutal. Pero es la verdad. Muchas veces el colegio del soporte, cuando los papás tienen que salir a trabajar. Pero cuando yo digo, pese a que no está tan mal, mejor lo dejo en casa porque pudiera contagiar a sus compañeros o porque lo va a pasar mal en el colegio, no se va a sentir bien, no va a rendir bien y va a tener un día malo, tedioso. O sea, si un niño está con síntomas respiratorios, no debiera acudir al colegio, menos al jardín infantil. Si tuvo fiebre durante la noche, aunque ahora haya amanecido sin fiebre, porque eso también uno lo escucha mucho. No, tuvo en la noche fiebre, pero ahora despertó sin fiebre y lo mandó. No, esa fiebre lo más probable es que vuelva. Entonces debiéramos tener al menos un niño 24 horas sin fiebre antes de mandarlo a clase. Con los síntomas respiratorios que vayan en franca disminución. Entonces es súper entendible que uno no logra armar una red de apoyo de la noche a la mañana. No puede. Es entendible que uno necesite mandarlos igual al colegio o al jardín. Pero también tenemos que ponernos en el lugar de otras mamás que están en nuestra misma situación y que si yo mando a mi hijo enfermo, voy a enfermar a otro niño y después se va a ver una mamá en la misma situación que yo y así se va a producir una cadena y una espiral y algún niño puede resultar gravemente enfermo a raíz de la conducta que yo tome. Entonces ahí necesitamos todos como sociedad poder apoyar a estas familias, porque no siempre se trata de la mamá, también al papá, a estas familias para dar la opción o de teletrabajo o alguna flexibilidad para que puedan cuidar a los hijos en casa. Sí, porque los empleadores entiendan que ese día hubo un imponderable. O sea, si pasó mala noche, si tuvo fiebre aunque se sienta bien en la mañana, lo monitoreo 24 horas. Si tiene mucha tos con flema, también lo dejo un poco en casa, ¿cierto? Sí. Si pasó una mala noche, hay que observar cómo anda en el día. Quizás va a andar súper bien y pasó y al día siguiente ir a clase. Pero lo más probable es que ese día vuelva a tener fiebre o aumenten los mocos o la tos con flema o los síntomas que esté teniendo. Sí, porque además no va a rendir bien en el colegio, no va a poder jugar bien, se va a sobreexigir. Al fin de cuentas no lo va a pasar bien tampoco ese niño. Se va a sentir mal y lo más probable es que igual a las 10, 11 de la mañana nos manden a llamar del colegio que el niño está con fiebre y que lo va a tener que ir a buscar igual. Ya, pues Camila Salas, pediatra del Servicio de Urgencia de la Clínica Alemana, muchísimas gracias. Se le viene harto trabajo a todos los que trabajan en urgencia, en el sistema público, en el sistema privado. Yo sé que trabajan harto ahí, le ponen harto empeño y hay que cuidarse porque si nos cuidamos entre todos menos urgencia y la sociedad anda mejor y tratamos de ayudarnos entre todos. Así que ojalá que este invierno no sea tan rudo como sí, lamentablemente, lo están mostrando las cifras. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día y también el llamado a los adultos. También cuidémonos para proteger a los niños. Gracias, que esté muy bien, que tengas buena jornada. Chao, que tengas buen día. Bueno,